Bueno, un saludo muy especial a toda la gente de Paparazzi. Mi nombre es Efraín Valencia, gerente del Centro Comercial La Estación. Y los quiero invitar a nuestro parque recreado ubicado en el parqueadero del Centro Comercial La Estación. ¿Qué tenemos programado para ustedes? Una serie de actividades para niños y jóvenes donde no solamente pueden participar recreándose, sino también aprendiendo cómo conservar la energía, cómo generarla, cómo crear, cómo armar con Lego. Múltiples actividades que van a tener en nuestras instalaciones desde hoy hasta el próximo 12 de mayo. Para poder ingresar es muy sencillo, tienen dos opciones. La primera, adquirir su boleta por 14 mil pesos, que lo pueden hacer en la taquilla de las instalaciones del Centro Comercial o la otra a través del colegio al cual ustedes asisten. Se están armando una serie de grupos en lo cual van a venir a visitarnos durante los diferentes días de la semana.